Muchas gracias en esta triste mañana. Muchas gracias. 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 a recordar, siempre estarán en nuestra memoria, siempre tendrán un espacio importante en nuestra comunidad. Señores oficiales, queridos amigos les diría, por más facilidad, ustedes son la esperanza de un mejor futuro, confiamos en ustedes, tienen en sus manos lo más valioso que puede darle la comunidad, el orgullo. Policía Tercero, Martín Fernández Olivas, presente señor. Policía Tercero, Víctor Ruiz Jiménez, presente. Policía Tercero, Víctor Ruiz Jiménez, presente. Policía Tercero, Víctor Ruiz Jiménez, presente, presente. Agente Abraham Salado González, presente señor. Agente de Academia, Jesús Rivera Carrillo, presente señor. Agente de Academia, Ricardo Moreno Pasos, presente señor. Agente de Academia, Jesús Manuel Cifuentes Acevedo, presente. Policía Academia, Jesús Manuel Cifuentes Acevedo, presente. Policía Academia, Jesús Manuel Cifuentes Acevedo, Presente, presente, presente. Atención tiradores. Posición tirador en pie. Cargar. Apuntar. Fuego. Cargar. Apuntar. Fuego. Cargar. Apuntar. Fuego. Firmes. ¡Ya! 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 ¡ Gracias por ver el video.